¡Suscríbete! Que jugué el año que salió Bastante tiempo de hecho Ya recuerdo Bueno, una de las temáticas que tenemos aquí en el canal Es que los Wams administra los videos, etc, etc Todo lo que es administrativo Y bueno, hace tiempo que no se veían los gusanos aquí en el canal Y ya sabemos por qué Andaban en el espacio, les decía andaban en una gusana odisea espacial Y nuestra misión es devolverlos de nuevo a la Tierra Así que vamos allá con ello Bien Campaña, obviamente Ok Todas las chuchas están de la Tierra los gusanitos Con razón no se veían aquí en el canal Bueno, vamos Los nativos de este mundo no parecen muy simpáticos Objetivo, derrotar al enemigo Bien Ok, a ver si recuerdo cómo era un poco este juego, la verdad Bien Bueno, tengo uno aquí al lado Ahora con cuál era que saltaba Ah, ok Ahí sí Estoy muy cerca para la bazooka Estoy muy cerca para la bazooka Creo que si te cagan la nave Pierdes O sea, aparte de que si te eliminan a todos los gusanos Otra forma de que podís perder Es que te eliminen la nave No recordaba eso ahora que vi la nave, me acordé Ok Ok, no tengo más granadas Ah ¿Cómo le disparo? Bien con la bazooka, pero Ah, ya Ok, uno menos Bien, a ver qué cosa brillante se le ocurre a este gusano Ahora Recordemos que es un juego del 2008 La inteligencia artificial de este juego no es nada muy buena que digamos Por si acaso Van a haber turnos que los gusanos han quedado congelados Esa hueá la recuerdo Había turnos que los gusanos enemigos no hacían nada Ah, bien ¿Eso era una oveja? No, creo que no Y no me la dio también Queda el último gusano enemigo A ver qué brillante cosa se le ocurre hacer a este Eso me dolió, loco Bien, vamos por él Vamos por él Vamos por él Pero salta gusano de mierda Bien, ¿qué tenemos? Granada racimo Ya, con esta te voy Y ganamos Bien, misión terminada Sigamos Ok, tenemos dos planetas a escoger Bien Vamos por abajo Se han detectado fuerzas enemigas ¿Quieres enfrentarte a ellas o evitarlas? Atacar, obvio Pulsa arriba, abajo, izquierda, derecha para controlar tu nave Pulsa disparo para disparar Impide que los alienígenas abduzcan a tus amigos Bien, vamos Ok Ok Ok, ok No, no, no Pero Ah ¿Qué onda? No le puedo pegarle Ya dujeron a dos Ya, no puede ser Oh Corre, 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 corre Uh Bien Tengo que guiarme por el mapa de arriba Al final Al final, al final, al final Ahí va subiendo uno ¡Waah! Bien, bien Vamos bien Para el otro lado Rápido Ok La pasamos Vamos El escáner ha encontrado un mundo con muy poca gravedad Que debe ser explorado Objetivo Derrotar al enemigo Bien Vamos Ok Dijo que tenía poca gravedad Así que supongo que Ah Sí, sí, sí Tiene para saltar Re alto Bien Salta gusano Ok Ok Nuestra amiga bazooka aquí Nos va a servir Chao Oh, esos dos están Pero juntitos Está ideal para tirar una granada de racimo Bien 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 Esto es lo que les decía en delante Creo que este gusano no va a hacer nada en todo el turno Bueno Bueno, sí Se pegó solo Bueno, sí, se pegó solo Cuidado Bien Dijémosle una granada a este socio Eso Vámonos Chao Oh, el otro está Pero a la cresta Güeyando Me llegará Llegará Uh La vía Bueno, en todo caso es uno contra todo Así que Ya no ganaron Además tienen poquísima vida Chao Bien Misión terminada Vamos Ok Se han detectado fuerzas enemigas Quieres enfrentarte a ellas Sin querer apretar Ataquemos, obvio Pulsa arriba y abajo Queda de chiquera para controlar tu nave Pulsa y paro para disparar Impide que las linijas luz canotómicos Bien La misma de en delante Vamos Ok Vamos bien Vamos 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 Eso Ahí, aquí hay otro Eso Se juntaron todo acá Guayo Ok La pasamos No somos los únicos que quieren el nuevo mineral Impide que el enemigo eche mano Objetivo Recoger o destruir todas las muestras de mineral Bien Vamos Bien Recoger o destruir Así que supongo Eso Ya Ay Pierdo turno Conchi tu manga Ya Au Bien Este que está cagado Ah weah Ok Ese mal amigo Le pegó a su compañero Bien Tu Tu colega Te vas a ir con una granada Ay Que weah No quedó la granada No le pegó la Ya Ya Que weah Estos se pegan entre ellos Weah Bien 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 Por lo menos caído Donde está el cristal No quería hacer eso exactamente Pero bueno No Adiós guerrero Bien Bien Me están quedando dos cristales Ok Vas a hacer algo no amigo Algunos centímetros más tarde Dos cabezas piensan mejor que una No pasa nada Mucho mucho más tarde Claro perdieron el turno No hizo nada el loco Más que saltar Bien Ahora mi pregunta es ¿Cómo llego yo allá? Ok Me acaban de matar Otro gusano Bien Y 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 parece que no puedo llegar a río así si puedo vamos vamos llega llega gusanito no vas a nada no vas a nada loco no llega e se me había olvidado que hacían esta hueá con la pala ah igual aguantó su resto el hueon simo bien ese tonto a la madre hombre le solté el botón antes tenía que ser más arriba también mucho mucho más tarde bien ahora yo necesito a este colega para necesito hacer un puente hacia allá ok este también va a quedar pillado a no me pega casi bien no sé si tengo jetpack a ver un ovni mochila atómica oye 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 no 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 qué es eso uy pensé que era un jetpack weón bueno ya ok bien otro turno desperdiciado por lo de estos gusanos algunos centímetros más tarde bien perdieron su turno de nuevo están los tres juntitos ahí ah pegó el salto no le dio más que para eso ok bien 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 no tengo qué es eso un kamikaze no no me sirve el kamikaze un loco y el ovni qué weón no me acordaba lo que era el ovni qué weón el otro le pega a su compañero bien entonces esto lo tenemos aquí Ay, un poquito más arriba hermano Y le pegaba Acaba con sus vidas ¿Hara alguna huea este otro? No Ay, me dejó el camino libre Uy, tal hueón cabo Por la chucha Entonces ahora hacemos este ahí Pero no, 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 no Gira, gira, gira Gusanito Bien, ya me queda uno Ok A este amigo lo tienen ya de Pero Eso Toma Ay, le di al Maldito Igual duró el hueón No se muere No, me lo mató Bien Ahora agarramos el último Y gané Ok, no puedo volver atrás No, no puedo Ah, igual que fuego Yo pensé que podía volver atrás Y agarrar los planetas Que no Que no le hiciste Bien, vamos por el de arriba Se han detectado fuerzas enemigas Quieres enfrentarlas o evitarlas Atacar, obvio Bien Y pique a los alienígenas Duzcan a tus amigos Bien, lo mismo Vamos Por allá, por allá Vamos, vamos No te llevarás a mi compañero Eso era mi compañero Bien, vamos bien Por aquí vienen bajando naves Ahí, acá, acá, acá Bien, bien Aquí se están llevando uno Eso Estaban re perdidos estos gusanos Por acá, por acá, por acá El otro hacía piolita al final Bien Una grieta cósmica ha dividido al equipo Esta vez tendrás que luchar solo Objetivo derrota al enemigo Ok, solo estamos ¿Un puro gusano contra todo? Sí Uuuu Bien, bien, bien Muy bien Entonces aquí Ahí le pegué un poquito A los dos Y a uno le quité los 100 Bien, ya Uno menos Unos momentos después Ok, ok Tengo que saltar hacia adelante No hacia atrás Bien Y No tengo Ah, sí Tengo el puñito Ya El astro puño Te fuiste Ah, no lo tiró tan lejos Puta la wea Creí que lo iba a tirar lo más lejos No Oh, se cagó solo No Es palé, palé, palé No entiendo ¿Por qué le toca a este weón Si el otro se había cagado solo? No debería tocarme a mí Eso Eso fue una injusticia Justicia muy grande De parte del juego Debió haberme tocado a mí Si el otro gusano se cagó solo Ok, ya se le fue el turno a la chucha Ya cagó ya Por egoísta Ah, justo te la voy a tirarte Aquí De gracia Aquí Aquí De gracia Está ahí Eso Ahora se le fue el turno a la chucha Ahora este otro weón más que no va a saber que chucha hacer Ahí está pensándola el weón ¿Qué mierda hago con ese gusano que está allá arriba que no sé cómo mierda pegarle? En vez de tirarme un ovnio el weón a alguna wea Una deuda con la sociedad más tarde Ok, ya no hizo nada este gusano Bien Entonces Podría Bueno que dejarle una granada también ayudaría A este A este pilluelo Y ahora solo bajo aquí Y Chao Te fuiste Ay, quedó con dos de vida De gracia ahora Se pega solo el weón Me va a quitar más vida Ok Y ahora este socio ¿Qué mierda le doy para cagarlo al tiro? Tengo que joderlo ahora ya Ya La buena bazooka Nada le gana Bien 51 justito Gané Vamos Bien Estamos solo a dos planetas Ok Vamos Asegura de aterrizar suavemente Y no quedarte sin combustible Ah Este otro Pulsa arriba para disparar los propulsores De aterrizaje Pulsa izquierda derecha para alinearte con la zona de aterrizaje Bien Ok A ver Probemos este Uh, no Muy fuerte No Vamos, vamos Ah, pero como No No Ok, ya Puntación cero Esa no caché como hacerla Hay una red de defensa Hay una red de defensas En este sistema Tenemos que anular Anular Los cuatro generadores Generadores Antes de desplazarlos de forma segura Objetivo Destruir Los cuatro generadores Con mochilas atómicas Bien Vamos Y tú Te vas al tiro Mira lo que te voy a hacer Compadrito Chao Uno menos Ahora falta que este me devuelva la mano Uy En vez de pegarle al de atrás Weón Bien Entonces Mira Por maricón Para dejarte una bomba racimo Puleo ¿Dónde está? Aquí está Disfrútala compadre No Ahí el otro se cayó Ya weónado Se equivocó Lo hizo mal Venga Ok ¿Y dónde están esos generadores De los que hablaron Estos weones? Ah Con chico madre Bien Bien No puedo No No puedo El viento está para allá Oh No Necesitaba más potencia Me Estorba Compadre Oh Que wea Esa wea era para pegarle No 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 Me va a matar Maldito weón Puta la wea Esa wea va a pegarle Loco Ah no No lo maté O sea no me mató Voy a cambiar de gusano A ver un cambiador de gusano aquí Epa Esta wea debería ser como un burro Supongo Una perforadora A ver Si Uh Dejo la pura zorra Y perfora completo Hasta abajo Mira Bien Supongo que los generadores que hay que destruir son esos No A ver Que son esas cuestiones Esos son hay que destruirlos o que onda A ver veamos Quizá hay que tomarlo A ver Tampoco No me deja tomarlo Bueno Que hay que hacer con estas cosas Ok Ok Me acabo de cagar solo No Me cagué solo No La madre Aquí está misión ¿Qué tengo que hacer? Voy a dar la defensa Y Con las mochilas Atómicas Era la wea Ya ok Bien Tenemos No Hombre Ok 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 Necesito abrirle paso A ese colega Necesito abrirle paso Y lo mato Wea No está la wea Quería Atacar esa mierda Y arriba Y arriba Bien Bien Si dejo una mochila atómica aquí se destruirá ¿Dónde estaba esa wea? ¿Dónde estaba esa wea? No 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 se destruyó La conchitumare ¿Dónde está la mochila atómica aquí? Ok Voy a ocupar el teletransporte con este Me voy a teletransportar aquí Aquí Justo aquí Ah Bien Perdi la oportunidad Pero Dejo una mochila atómica aquí Que supongo que eso sí lo va a matar Ahora sí Ahora sí Ahora sí Sí Bien 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 Uno menos Y ahora dejo otra mochila atómica aquí No, no, no Mochila atómica Y ya deberíamos estar Bien Bien, bien, bien Y ya llegamos a la tierra Bien Ataquemos Asegúrate de aterrizar suavemente Y no quedarte sin combustible Ya, lo mismo Desde delante A ver si ahora le agarra el ritmo Ah, pero Ah, ¿qué tan suave tiene que aterrizar, weón? Pero Ah, weón ¿Qué tan suave tiene que ser la hueá? Bien Último nivel Por fin hemos llegado a la tierra Tenemos que acabar con esta invasión Por fin hemos llegado a la tierra Tenemos que acabar con esta invasión Es nuestra última oportunidad Objetivo Derrota al enemigo Bien, vamos Bien, bien, bien Última misión Ya estamos en la tierra Ahora Ahora Para acá ya no hay nada Ahí Ok Eso están Pero Esito, weón Vamos a darles Con todos esos weones Con todos esos momentos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! 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 Hasta el momento vamos relativamente bien ¡Uh! Menos mal le pegaron más al otro gosano que a mi Bien, equipo 3 A ver qué hace Le pegó de lleno al socio Bien, tú Te voy a tirarte una granada Te fui de pajo Quedo ahí mismo con el otro Bien, ahora tiro una bomba Racimo ahí Y lo destruyo Me dejaron junto con ellos Disparó y se cagó sola Cayó por el vórtice Cayó por el espacio chiquitito Que había ahí, güey Bueno, pero me cagó Me cagó un gusano Eso fue muy kamikaze Por parte de él ¿Y me mató? Oye, pero si tenía 100 de vida, güey Aquí ustedes Lo voy a mandar a cagarnos A usted Cómense esa güey Bien, los dos muertos Chao ¿Murió? Sí Qué matanza, por Dios Bien, ahora Con eso debería bastar Sí Y ahora al otro Voy a tirarle un Un ovni No más Va a estar Perú A juntarle justo Donde pegarle al ovni Pero Creo tener la respuesta Si es que no me pegan Bien Bien Donde, donde, donde Ah, no Le di a uno No más Qué mal Bueno, igual lo mate Ay, ahora este otro Como mierda Le pego Tres horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los carteles Bien Desperdició su turno Nuestro amigo Ok No tengo nada Para darle de lejos No No Así que Me voy a teletransportar Acerca de él De hecho Me voy a tener que importar aquí A ver Qué hace Porque está pegado A la pared No creo que me tire algo Porque se pegaría Al sol Bien Nuestro amigo No supo qué hacer Perdió su turno Ahora nos toca A nosotros Y No, no Quiero eso Ok La acabo de cagar Bueno Él también Oh Conchetumare Ya No Solta Solta Le di Riki Moriría Ya Bien Enhorabuena Ha derrotado A los invasores Y ha vuelto Y ha devuelto La paz A la galaxia Riki A perder Bien Eso fue Worms 2008 Una gusan Odisea espacial Los Worms Ya han vuelto A la tierra Que era lo importante Lo principal Ya están aquí Seguirán administrando El canal Como siempre Ya no andarán perdidos Oh Jura Que le iba a pasar Esa última etapa Sin más que agregar Del bienbole Si le gustó el video Suscríbase al canal Si no está suscrito Y nos estaremos viendo En el próximo juego Muchas gracias por ver